Hola, Lucía. Muchísimas felicidades por ser que abuelita. Me alegro mucho que todo haya ido bien y que esté ya de vuelta con nosotros. Voy a cantar una canción que fue un éxito de Englund Hermper, en inglés, en su inglés de los Sais. Y hay una versión en italiano que realiza la cantante italiana en nada, que es la que vamos a cantar. Así que, como sé que te gusta el italiano, con todo mi cariño. Enhorabuena. Felicidades. Y adiós que estés de regreso en esta modesta versión para ti. Enhorabuena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.